Bienvenidos a la gran final del último duelo 2 En el episodio anterior vivimos una fuerte disputa entre Gabriel y Lili En esta instancia tenemos a Lilian y a Gabriel Quienes han sido designados como las personas que han avanzado más en la competencia Pero han sido eliminados Antes de ver el parlamento completo veamos primero sus pruebas de canto Mientras mi cuerpo se resista al caer Yo no te olvido mujer Lo intento, lo intento, lo intento salir del abismo Mi grito se hacen eco al fondo de la nada Mientras mi cuerpo se resista al caer Yo no te olvido mujer Fuego contra fuego es amar Fuego del que no puedo escapar Donde nadie oye mi voz Allí te espero yo Fuego contra fuego es amar Lamentablemente el último eliminado de esta experiencia antes de la gran final fue Gabriel El resultado de este parlamento lo darán las evaluaciones de los profesores en los ensayos Veremos solamente las notas de los duelistas presentes Participante Lilian Palma Nota final 12.36 Participante Gabriel Núñez Nota final 11.68 Por lo tanto es el último eliminado antes de la final Gabriel Núñez Veamos que es lo que dice este último parlamento Sean bienvenidos a este octavo y último parlamento Contamos con los cinco participantes finalistas Hoy uno será salvado por la tabla de evaluación de los profesores Y los otros dos podrán optar a llegar al momento final por decisión del jurado Veamos entonces las pruebas de canto y conoceremos a los super finalistas La temática de hoy será canciones íconos de la diversidad La primera en presentarse será Fernanda Chaguan La primera en presentación La primera en presentación Sincronización Where all the good men gone and where all the gods Where the streets wide circle is to find a rising odds Isn't there a white night upon a fight of steel Late at night I toss and I turn and I dream of what I need I need a hero I'm rolling out for a hero to lean on the night He's gotta be strong and he's gotta be fast And he's gotta be fresh from the fight I need a hero I'm rolling out for a hero to lean on the night He's gotta be strong and he's gotta be strong And he's gotta be larger than life Larger than life I've worked the mountains with the heavens above I've worked the light and blast the sea I can swear there is someone, someone watching me To the wind and the chill and the rain And the storm and the flood I can feel his approach like a fire in my blood I need a hero I'm rolling out for a hero to lean on the night He's gotta be strong and he's gotta be fast And he's gotta be fresh from the fight I need a hero I'm rolling out for a hero to lean on the night He's gotta be sure and he's gotta be soon And he's gotta be larger than life I need a hero I'm rolling out for a hero to lean on the night He's gotta be strong and he's gotta be fast And he's gotta be fresh from the fight I need a hero La segunda cantante de este duelo final será Fernanda Ramírez Veamos su prueba I need a hero I need me Action! Is it a love to be girl that I am? Never have to sing from my perspective I'm watching in the stars just to learn who I am I love you what I be So damn protected There must be another way Cause I believe in taking chances Who are all to say What I got is to do Girl, I need some answers What am I to do with my life? You won't find me down, don't worry How many are supposed to know what's right? To just guide it to be your way I can't help the way I feel But my life feels so overprotected I'll tell you what I like What it wants What it don't Very tender to I stand corrected And things have it all I can't believe When I hear about the world realize I'm overprotected There must be another way Cause I believe in taking chances Who are all to say What I got is to do Girl, I need some answers What am I to do with my life? You won't find me down, don't worry How many are supposed to know what's right? To just guide it to be your way I can't help the way I feel But my life feels so overprotected I don't know if anybody tell me It's just wanna, wanna What I want, want, want You know Do you have all my destiny? I say no, no Nobody tell me It's just wanna, wanna I'm sipping up with you People it should be Oh, what I need to do with my life You won't find me down, don't worry How many are supposed to know what's right? To just guide it to be your way I can't help the way I feel But my life feels so overprotected La tercera duelista que ha llegado a la gran final Es Karen Núñez Veamos su prueba de canto No matter how the heart of the time You keep putting me inside They can't play through They're not talking to you So sad to believe it Take time to believe it But after all I said I'm done You're gonna be the lonely one Do you believe that I'm such a love? I can feel some pain inside me Say I really won't be this one I know, no Do you believe that I'm such a love? I can feel some pain inside me Say I really won't be this one But I know, no But I know that I get through Cause I know that I'm strong I don't need you anymore I don't need you anymore I don't need you anymore No, I don't need you anymore Do you believe that I'm such a love? I can feel some pain inside me Say I really won't be this one And I know, no Do you believe that I'm such a love? I can feel some pain inside me Say I really won't be this one And I know, no Do you believe that I'm such a love? I can feel some pain inside me Say I really won't be this one And I know, no Do you believe that I'm such a love? La cuarta finalista es María Orellana Veamos su prueba de canto And this place is what I'm living for Abandoned places Guess we know this Lord On and on This somebody knows what we are looking for To another hero Who at his mind is crying Behind the curtain And the pentamide Oh, the light This somebody knows it's taking anymore Show must go Yeah Show must go Yeah When someone's time is breaking Must make it, make it break it So must mine Say, say song I'm so dischased The light can wait And somebody cry This kind of search is just great The rock can never die I can say I'm a friend Show must go Yeah 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 Mm, this place is a big of wind I'm never gonna get Oh, let me show Yeah 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 La última en presentar su show es Lili. Veamos su presentación. La última en presentar su show es Lili. 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 San Palma, 12,36, Fernanda Ramírez, 13,19, María Orellana, 13,53 y Fernanda Chaguán, 13,66. Por lo tanto, la primera superfinalista es Fernanda Chaguán. Llegó el momento de saber quiénes se transformarán en las otras dos superfinalistas. Bueno, por notas, por decisión del jurado, la persona que obtiene el cuarto lugar lo hace con 45, con 51 puntos, perdón, ya. Y le agradecemos el haber participado. Lamentablemente queda fuera de esta gran final Lilian Paz. Muchas gracias. Fuerte el aplauso. Pasé backstage. Felicidades, Lili. Ya. Continuamos. La segunda superfinalista, por decisión por las notas del jurado, es una persona que obtuvo 65 puntos con la nota de Dominique, Diego, Nicolás, Fernanda y Cristóbal. Por lo tanto, el segundo superfinalista es Karen. Felicidades. De un paso atrás, por favor. Increíblemente, a diferencia de otras temporadas, el jurado por notas tuvo un empate entre María y Fernanda Ramírez. Ante eso, cada uno votó de manera individual. Los votos, obviamente, eran cinco, así que ahí se contabilizaron. Y la votación es tres contra dos, ya. Así que felicitarlas por las presentaciones que han tenido el día de hoy. Y les cuento que la persona que obtuvo 57 puntos y obtuvo tres votos es María con The Show Must Go On. Así que eres la tercera superfinalista y Fernanda se transforma en el tercer lugar. Pasará a stage. Lamentablemente, Lili ha quedado en cuarto lugar y Fernanda Ramírez en tercero. Llegó el momento. Veamos quién será la gran ganadora del último duelo dos. Karen, Fernanda, María, hemos llegado a la última parte de esta competencia y tengo la misión de comunicarles quién será la ganadora de esta temporada del último duelo dos. Como producción queremos agradecerles a las tres por todo su desplante y por todo el desarrollo que han tenido en esta competencia. Por lo tanto, la ganadora de esta temporada del último duelo dos es... Fernanda Chaguán. Fernanda Chaguán. Fernanda Chaguán. Fernanda Chaguán. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!